Cierro, cierro. Cuando viene, yo quiero salir. 1, 2, 3, 4, 5. Yo sin duda aquí. Corta, corta, corta. 1, y cuando viene, salgo fuera. 3, 4, insistiendo en que mi mano libre... Y había otra que venía recta, ¿se acordáis? Y había otra que venía en el ángulo de duda. Lo que estoy haciendo ahora yo cuando viene la recta es ir fuera. Y aprovechar para cinturarlo y agarrarlo ahí. Entonces, digamos que yo en ningún momento... Cierro, 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 empujo. Bien, oh, y lo sujeto. Y me acostumbro a eso, eh. Aquí, aquí, oh, ven, ven, ven. ¿Qué me saca a mí de ese golpe recto? No es esto. Es esto. Es el desplazamiento. Por eso, al principio, hacíamos los ejercicios de desplazamiento. Porque los ejercicios de desplazamiento nos hace falta para todo. Absolutamente. En este caso, estamos simulando sin espacio. ¿Vale? Vamos, vamos, vamos. Cuando esta mano pegue, esta mano se quede arriba, ¿ves? Si no, ¿ves que esta mano siempre, una mano siempre se queda arriba? ¿Ves? Es como generar un estímulo, ¿ves? Aquí, ¿ves? Siempre, esta mano está defendiendo, pero la otra no se queda aquí, la otra para arriba también. Entonces, yo insisto aquí, insisto aquí, insisto aquí, insisto aquí, insisto aquí, insisto aquí, insisto aquí. Y cuando viene yo, círculo, pum, y lo cinturo. Pero puede ser también que me toque, me empuje, me agarre, por ejemplo, para pegarme. Entonces, cuando cruzo, como hemos hecho antes, me voy a la espalda, junto con los ejercicios. ¿Vale? Pero en la segunda puede ser igual, lo cierro y de pum, pum, cruzo, siempre que me cruce, mismo procedimiento. Siempre que me agarra, siempre lo cruzo, lo cruzo, lo cruzo. ¿Vale? Intentamos. ¿Lo intentamos? Vamos. La posición es esta. Codo, rodilla. Codo, rodilla. Codo, rodilla. Codo, rodilla. Codo, rodilla. Codo, rodilla. Es un escudo. Entonces, yo estoy aquí, y tengo que aprender a mover mi cuerpo, rodando en todas direcciones, ¿ves? Así. Es que no cierro el codo, rodilla. De hecho, fíjate, mira. ¡Oh! ¡Oh! Claro. Yo no cierro el codo, rodilla, nunca. ¿Ves? O ahí. Es que no lo cierro. Por eso hay que acostumbrarse, ¿eh? Para cuando venga el paseo, él viene a patear y yo prenda. ¡Oh! Codo, rodilla, por ejemplo. ¿Vale? Codo, rodilla. Lo importante para mí en este curso de protección no es llevarlo al suelo, sino que yo aprenda a protegerme aquí. Como viene, ¿ves? Es como... Es la forma de protegerme. Quiero protegerme.